El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Socuellamos ha acogido el acto de clausura de la Escuela Taller Estación, que durante dos años ha ofrecido formación remunerada a 30 jóvenes de la localidad y a través de la cual se ha iniciado la obra de rehabilitación de la antigua estación de Renfe para convertirla en un centro cívico. El director de la Escuela Taller, Samuel Boronat, ha felicitado a los alumnos y ha recordado las diferentes etapas que han atravesado los mismos. Yo, bueno, ayer tuvimos unas palabras, estuvimos haciendo un acto informal en la escuela y simplemente quería ratificarme un poco en lo que estuvimos hablando ayer y simplemente en primer lugar daros la enhorabuena por haber, por estos dos años, con altibajos. Sabemos, comentábamos ayer que el día que cuando llegasteis, comentaba uno de los monitores, cuando llegasteis estabais más jovencillos, han pasado dos años, se ha notado una madurez y en muchos momentos se ha notado también una evolución. Hemos tenido momentos de más alegría, momentos un poco más tensos, lo que es normal en la vida en el trabajo. Yo os dije que, como en toda experiencia, lo bueno es que saquemos siempre las cosas positivas y lo positivo han sido dos años de convivencia, dos años de trabajo y dos años en los que nos hemos estado formando vosotros a nivel laboral y nosotros muchas veces también es ir recabando y aumentando nuestra formación a nivel pedagógico. Simplemente hoy terminar con esta clausura, este acto final de la escuela-taller y simplemente haceros hincapié en que hagamos todos, una vez que terminemos, como se debe hacer cuando se termina una actividad, cuando terminamos alguna experiencia, es un poco analizar, sacar todo lo positivo y ver en lo negativo que haya podido haber, intentar sacar de lo negativo por qué ha fallado, hacer autocrítica, tanto cada uno personalmente, e intentar de esas cosas negativas sacar todo lo positivo. El día de mañana, no el día de mañana, sino mañana mismo, pues estaremos buscando trabajo y esta experiencia os debe servir para encontrar, en el momento en el que estamos, intentar encontrar un trabajo lo mejor posible. Muchas gracias. Por su parte, la concejala de promoción económica, María Teresa Pedraza Galeana, destacó la labor del anterior concejal responsable de la escuela-taller-estación, Vicente Delgado, por el esfuerzo realizado. Además, indicó que el equipo de gobierno mantiene un fuerte compromiso con el empleo. En primer lugar, agradecerle a Vicente que esté aquí con nosotros, porque yo solamente llevo en funciones dos semanas y el trabajo en realidad ha sido suyo, el que ha tomado la decisión de poner en marcha esta escuela-taller. Con esta escuela-taller, esta corporación mantiene su compromiso con el empleo y sé que seguiremos trabajando para conseguir cuantos programas sean posibles para el desarrollo profesional y incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Agradecer a los alumnos, así como a los monitores y demás responsables. Y espero que este aprovechamiento se pueda traducir a corto plazo en la entrada en el mercado laboral de todos vosotros. Os deseo mucha suerte y saber que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Por último, el alcalde de Socuellamo, Sebastián García, recordó a los jóvenes alumnos que deben estar orgullosos por haber contribuido a mejorar la calidad de vida de los socuellaminos, con mejores infraestructuras, como la rehabilitación de la estación para un centro cívico o la adecuación de las rotondas del nuevo bulevar. Asimismo, el primer edil socuellamino destacó que a través de esta escuela-taller los jóvenes han vivido diferentes experiencias enriquecedoras. Habéis hecho otras obras que habéis contribuido a mejorar la calidad de vida de los socuellaminos y a dotarlo de mejores infraestructuras. Y por tanto, os queda esa satisfacción, que también habéis podido contribuir a que vosotros, vuestras familias y futuras generaciones puedan encontrarse más calidad de vida y mejores infraestructuras. Por eso, yo simplemente me queda felicitaros por el trabajo desarrollado, por, sobre todo, que con las dificultades que habéis encontrado, como en cualquier ente e institución, en las relaciones sociales y de trabajo, hoy se culmina una etapa y, sobre todo, lo más importante, y es que desearos que no tengáis que acudir al empleo público, al empleo municipal, que la empresa privada, la iniciativa privada, pueda comprobar de vuestra formación, de vuestra preparación y pueda ubicaros en un futuro como personal fijo, con posibilidades de trabajo para cubrir otras etapas de vuestra vida que ahora queréis. Nosotros ya hemos solicitado otra escuela-taller. Espero que en próximas fechas esa escuela-taller vuelva a ser una realidad y permita que otros 30 o 40 jóvenes entre 16 y 25 años pasen a ocupar lo que vosotros habéis dejado y sean aquellos que terminen un trabajo que habéis iniciado y que será culminado con escuela-taller. Y yo lo deseo porque, vuelvo a repetir, permitirá nuevamente a otros 30 o 40 jóvenes de Socuellamos tener la oportunidad de trabajo y empleo. Así que, nada más, me pongo a vuestra disposición para cualquier problema o dificultad que tengáis. Sabéis que estoy abierto a vosotros, mi despacho personalmente, y que mantengo mi amistad con cada uno de vosotros como lo he hecho durante estos dos años. Así que, enhorabuena por haber acabado y mi deseo, reitero, de que encontréis pronto un buen trabajo para cada uno de vosotros. La escuela-taller-estación se ha desarrollado a lo largo de dos años con talleres de carpintería metálica, fontanería y albañilería. Se trata de la tercera escuela-taller que se desarrolla en Socuellamos y tanto el ayuntamiento como los participantes han quedado muy satisfechos con la experiencia. El acto de clausura finalizó con la entrega a alumnos y equipo docente de los correspondientes diplomas acreditativos, un obsequio del ayuntamiento y un DVD recordatorio con imágenes de la obra realizada desde su inicio.